ÚLTIMO MOMENTO ÚLTIMO MOMENTO Mucha atención a esta información de ÚLTIMO MOMENTO Una víctima más del COVID-19, una muerte más se registra a esta hora en el hospital de Puerto Cortés. ¿De quién se trata, Gustavo López? Buenos días. ÚLTIMO MOMENTO Buenos días, compañeros. En el estudio, a toda la audiencia que nos está sintonizando a esta hora de la mañana nosotros compartiéndole información negativa en temas de salud porque la COVID-19 sigue, bueno, dejando familias enlutadas en este sector del país. Y es que hace algunos minutos se acaba de reportar la muerte de una persona más, bueno, una señora de la tercera edad originaria de Omoa, exactamente, de la aldea de Corinto, frontera entre Honduras y Guatemala. Bueno, lamentablemente suma a esta lista de personas que lamentablemente han perdido la vida. Vamos a intentar... Amigo, amigo, regáleme una información. ¿Cuántas personas han perdido la vida en las últimas horas por esta enfermedad? Hasta ahorita, hasta ahorita solo una, solo una persona. Ayer, martes, ¿se reportaron? Sí, ayer se reportaron tres. Entonces ahorita ya suman cuatro con la de hoy. Correcto. Muchas gracias, amigo. Bueno, esto es lo que se está registrando acá en el hospital de Puerto Cortés. Una señora de la tercera edad es la persona que ha perdido la vida hoy. Vamos a omitir el nombre por respeto a su familia. Sin embargo, se siguen registrando pérdidas lamentables de ciudadanos hondureños a causa de esta mortal enfermedad. O sea, cuatro suman, según lo que nos informa aquí el amigo, tres personas que perdieron la vida ayer. Y hoy una señora que en estos momentos, como se puede ver en imágenes, está siendo ya sacada por el representante de esta funeraria. Esto es lo que le podemos compartir a esta hora de la tarde, del mediodía. Si no hay preguntas, compañeros, con imágenes de Noris Carranza volvemos con ustedes a Tegucigalpa. Bien, seguimos.